La comunidad del barrio Villarellis 2 y 3 se unió con el motivo de brindarle a una pareja de este sector una vivienda digna. Estamos haciendo una obra social aquí, esta casa queda a mediados de los dos barrios. Resulta que hay una familia que vive en situaciones infrahumanas y pues tenían la casita de madera y se les vino al piso en el día de ayer. La comunidad y nosotros hemos hecho una recolecta acá entre los mismos vecinos y como pueden ver pues le estamos levantando la casita a esa familia para que puedan tener un techo pues digno, entre comillas no, para que puedan por lo menos vivir ahí esos días mientras se le puede solucionar alguna otra cosa más. Se hizo una recolecta acá puerta a puerta, algunos vecinos, por ejemplo acá tenemos al señor de la tienda, el señor Ciro, nos colaboró económicamente, los otros vecinos también colocaron, cada uno colocó una cuota. La Junta de Escena Comunal le aportaron otro poquito y pues diferentes como le digo comerciantes que han venido, nos han venido colaborando con una cuota pues pequeña pero se les agradece porque ha servido para mucho. Vecinos de este sector y comerciantes han brindado la ayuda a esta pareja a la que en días pasados su vivienda se vino al piso. Pues sí, porque son un par de jóvenes que viven solos ahí entonces le invitamos a la comunidad que se unan, que se vinculan con esta bonita causa que les hace mucha falta, a los jóvenes le hacen falta muchas cositas dentro de ellos para poder vivir ellos ahí dignamente. Esta comunidad hace un llamado a los barranqueños para que les brinden una ayuda ya que son de escasos recursos. Gracias.